¿Qué es la importancia de las abejas? Pareciera mentira, pero la importancia de las abejas es tan relevante que me atrevo a decir que garantizan la seguridad alimentaria a nivel mundial. Es decir, si hablamos de las abejas, hablamos de vivir. Me abanderé y me enamoré de ella. Cuando niña era muy nerviosa. Bueno, en realidad todavía lo es. Dice que por todo tiembla, que por todo se le acelera el corazón. Se encargó de recordármelo. Ella cree que es porque su mamá la sobreprotegía y no la dejaba hacer las cosas que hacen todos los niños en Chocó. Bañarse en los ríos, ir a la selva o correr bajo un aguacero. Nada de eso. Había que ir a la biblioteca y ponerse a leer. Por eso se sabe todas las aventuras de Tintín. Se leyó Caperucita Roja como mil veces. Y se soñaba con el lobo feroz. Eso sí es una primicia. Leyó historias de dragones y árboles que caminan. Y en esas, descubrió también que le gustaban los cuentos que tenían animales. Hoy cree que ese fue el camino que la terminó llevando a la ciencia. ¿Y los miedos? Bueno, ahí están. Pero su vida ahora se trata de vencerlos todo el tiempo. Histórias de mentes. Histórias de mentes, es la historia de mi gente. Histórias de mentes, es la historia de mi gente. Con el corazón, con el corazón y la razón. Histórias de mentes. Mi nombre es Mirla Perea Murillo, soy de profesión de ingeniera agroforestal y trabajo en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico en el componente productivo, es decir, soy trabajadora oficial del IAP. Por eso me llaman la melipona, porque desde el 2012 vengo apoyando todos los proyectos que tienen que ver con las abejas nativas sin aguijón aquí en el IAP, en diferentes comunidades, en Tutunendo, en el Alto San Juan, en la Estación Ambiental, y porque todo lo que tiene que ver con abejas, pues me ha tocado estar ahí y también porque ya me enamoré de ellas. Cuando yo observo, me adentro en lo que observo y empiezo a cuestionarme, a tratar de responderme cosas que no puedo ver aquí a simple vista. La observación es el punto de partida para dar respuesta a muchas cosas. Claro está que esa respuesta viene después de un sinnúmero de pasos o un sinnúmero de métodos, pero de la observación parte todo. Es mirar un poco más allá de lo que se ve por encima. Nosotros traemos los atrayentes acá para enseñarle a la gente que no hay necesidad de tumbar siempre un árbol para poder atraer un nido. Esos atrayentes se pusieron en el corregimiento de Tutunendo y en el corregimiento del Carmelo, pero alterno lo hicimos en las instalaciones del IAP aquí en sus alrededores. Pusimos nueve atrayentes aproximadamente. Actualmente hay uno con abejas que es de la especie tetragonista angustula, que es la conocida como el angelito. El atrayente está ubicado en un sitio muy en la parte concreta del IAP. Cuando la destapamos vemos que la sorpresa, que toda la colonia está distribuida en todo el galón. Es un caso particular porque todos los ejemplos que yo había visto de esa especie en los galones de gaseosa, pues vacío, siempre era como hasta la mitad. Me pareció muy bonito ver cómo estaba todo el involucro ahí alrededor protegiendo. Pues sí me entristeció un poco ver algunas abejas muertas abajo, pero aún así ellas siguen activas porque si miraron pues ahí hay miel. ¡Historia de mente! ¡Ey! ¡Historia de mi gente! ¡Ey! ¡Historia de mente! ¡Ey! ¡Historia de mi gente! Tanto calor, tanta, tanta contaminación, tanto aire impuro que me jode cada pulmón. Tanto sol, yo sin sombra para escampar, mientras tú talas y talas mi selva cuando vas a parar. Deforestando, pasa el papel que no estás reciclando, mientras el mundo se está acabando. No quites el filtro que en el mundo nos regala un día más, aire puro para poder respirar, respirar. ¡Historia de mentes! ¡Historia de mentes! Extrovertida y alegre, así se define Mirla y así es como la recuerdan. Su personalidad es herencia de su cultura y de su familia. Que le enseñó el amor por el conocimiento y el placer de trabajar en lo que a uno le gusta. Tengo mucho apego familiar, mucho apego a mi mamá, a mis hermanos, en mi trabajo, por ejemplo, mi equipo, el componente productivo, son mi segunda familia. Hablo de todo esto y hasta los ojos se me encharcan porque sí tengo mucho apego a la gente. Mamá, buenos días. Mamá, ¿cómo amanecieron? Sí, bien, gracias. Mamá cambió el cuadro que está en esa pared que está detrás suyo, el que tiene la última escena, lo cambió por la foto de sus davinias y eso. Me pareció, me pareció prudente hacerlo a esta vez porque para que vieras el cuadro y recordaras tu niñez. ¿Cómo era yo cuando estaba pequeña? Cuente, a ver. Cuando empezabas a caminar, mejor dicho, fue que empecé a llevarte a la biblioteca. Entonces yo te llevaba y te ponía unos libros ahí para que miraras. No había un día que yo no lo llevara después que salieran de la escuela. Sagradamente me lo llevaba para la biblioteca. Cuando se concentraban con un libro, sí, se concentraban. A mí me gustó mucho la forma como ustedes se fueron adaptando a la biblioteca, pero sí la miraba, miraba. Y lo que hemos venido hablando, lo que me has preguntado, por ejemplo, de mi trabajo en el instituto, que te gusta mucho porque yo vivo viajando, te he hablado mucho de toda el área de influencia donde me desempeño, en el IAP, que es el Chocobio Geográfico. ¿Sabes qué es lo primero que te toca hacer? Estudiar, escuchar, observar, porque a partir de ahí te vas a cuestionar para encontrar respuestas. A eso tan sencillo, que la observación es el primer paso del método científico. Es lo que nos lleva a hacer ciencia. Y la ciencia se da en cualquier ámbito. Como ya me voy a ocupar, entonces las voy a dejar. Que pasen un feliz día, les mando un abrazo, las quiero mucho y cuídense. Nosotros también te queremos mucho. Chao. Chao. Orlando, ¿qué haces? Por aquí va descansando. ¿Cómo va todo? Hombre, todo bien, todo bien. Trabajando duro. Ah, bueno. En Tutunendo existía una estación ambiental. Yo fui la encargada durante dos años como profesional técnica de esa estación ambiental. Es allí cuando surge la iniciativa que tiene que ver con la identificación y caracterización de abejas nativas sin aguijón. Bueno, mi nombre es Orlando Correa Mena. Soy natural de aquí de Tutunendo. Me dedico en este momento al trabajo de la construcción. Y alternativamente me dedico a lo de las abejas, porque me gusta bastante debido a que eso es muy relajante y también para curar una cantidad de enfermedades. De mí la he aprendido muchas cosas, porque de verdad que yo pensé que sabía mucho de las abejas, pero no. Ella nos ha enseñado cómo manejarlas ya técnicamente. Nos ha organizado en cuanto al meliponario. Ya tenemos ya la materia prima que usan ellas para el procesamiento de la miel. Entonces son cosas que son muy útiles para uno. ¿Qué madera utilizó usted aquí? Bueno, para fabricar estas cajas utilizamos un palo que se llama palmillo, de muy buena calidad. Utilizamos también el pantano. Un palo de acá de la región se utiliza mucho para la construcción de viviendas, sobre todo en las partes que hay mucha humedad. Esta madera tiene una característica que es cierto que cuando vamos a trabajar con abejas no puede tener olor. Olor. Esa es una de las características que hay que tener en cuenta para que las abejas no vayan a tener, digamos, algún tipo de rechazo hacia las cajas. Uno en algunas ocasiones utiliza solamente dos módulos para iniciar, ¿sí? Y luego en la medida en que va creciendo el nido, se van montando otras alzas. Estas fueron fabricadas artesanalmente. Entonces hay gente que viene haciendo el ejercicio de capturas de abejas y de aprovechamiento de productos y subproductos. Estas mismas personas que lo hacían de manera rudimentaria se encarretaron en el tema de la conservación de las abejas nativas y de un aprovechamiento sostenible. Bien, muy buenas tardes. Como habíamos planificado el trabajo hace 15 días sobre el seguimiento al Estado, los emprendimientos que el IAP viene desarrollando para dar respuesta a los impactos de la pandemia en el departamento del Chocó y en particular en la Cuenca de la Trato. Efectivamente, el grupo de mujeres víctimas de la toma de Bojayá, que son nuestra población objetivo a su vivo, viene trabajando muy bien. Yo soy trabajadora oficial de aquí del IAP. Estoy adscrita al componente productivo. Así que nosotros nos encargamos desde el componente de apoyar cualquier tipo de investigaciones o de iniciativas, vengan de las comunidades, o sea, iniciativas de aquí del instituto, o sean convenios con otras instituciones a nivel nacional o internacional. Planificamos, le pasamos esa planificación a la subdirección de investigaciones, diciéndole qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Ayer nos regalaron un espacio las personas del Consejo, se les pasó una carta y nos dieron el aval y el apoyo. En ese sentido, lo que nos pidieron fue que les pasemos todas las investigaciones, o sea, los informes finales, no sé. Lo otro es que en el meliponario ayer hubo un llamado de atención a los meliponicultores, pues porque cada quien con sus actividades, pues se habían como que descuidado un poco en el tema de las labores culturales que hay que hacerle a las plantas que estaban sembradas allá. Ya nos pusimos como que un lapso, es decir, de aquí como a mediados de noviembre, cada meliponicultor debe tener su caja. Estamos aportando un poco para que la gente, a partir de los recursos naturales, de manera sostenible, pueda captar recursos económicos mediante sus actividades productivas. Me parece muy buena idea y eso estimula a la gente para que siga. Me parece bien. Felicitaciones, Mirla, por esa propuesta. Gracias, sí señor. Así que ahí estamos. Me desempeño en el Instituto de Investigaciones Ambientales como el investigador principal de la línea productiva. Mirla es una persona muy alegre cuando se le encomienda un trabajo. Es tan centrada en eso que llega a punto de hasta estresarse por cumplir. Nosotros hacemos parte de la red de meliponicultores del Chocó. Somos personas que trabajamos con abejas nativas y naguijón. Vinimos este año a fortalecer y potencializar lo que hacen los compañeros cotidianamente en campo, sino que ahora de una manera más formal. Se les planteó en la socialización de principio de año que se querían aportar un poco pues con el fin de que ellos pudieran vender ese subproducto por ahorita inicialmente la miel. Fue muy chévere ver como el compromiso. Es decir, yo les digo muchachos hay que hacer tal cosa porque esto es bueno para las abejas y la gente ahí mismo se pone la camiseta y vamos a hacerlo. Poco a poco pues fui perdiendo el miedo, no lo he perdido del todo, todavía paso medio trabajo, pero por lo menos nunca digo no y siempre voy para adelante. Miedos internos salen a relucir, en este contexto se trata de fluir, disfruta del momento, libera y deja ir para sentirte realizado y de verdad vivir. Basta de guardar, cohibirse, reprimir, el miedo en tu ser ya deja de existir, el miedo se hace y te descansa, cuando te liberas tu alma y tu ser descansa. Historias de mentes. Historias de mentes. Salir a campo es más que explorar un área. Es interactuar con sus habitantes y trabajar con ellos para cuidar y proteger lo que tienen. Para mirle al conocimiento, sea tradicional o científico, debe ofrecerle a la gente un mejor futuro, en el que sus territorios sean productivos y sostenibles. Oiga, el equipo que está aquí, ve, Jesús, el equipo que está aquí, me alegra volverlo a ver, hombre. Lo mismo, qué bien, hombre. ¡Mirla! Qué bien, hombre, por aquí, esperando. Entonces, ¿cómo vamos? Mierda Tutunento. Cuando nos dicen que tenemos salidas de campo, pues no sé si a todos les pasa lo mismo que a mí. Es un tema, una emoción rara. Lo primero, voy a conocer un sitio nuevo, cuando es la oportunidad de conocer un sitio nuevo, conocer gente nueva. Todos los que me conocen saben que yo soy muy buena con ese tema y me gusta mucho. Salimos un día a buscar las abejas y no las conseguimos. Yo pienso que no encontraron ni un nido, porque las abejas, para uno buscar abejas así en la selva, cuando uno las tiene identificadas, tiene que estar la luna en la época de llena. Cuando le toque, trate de escoger dos o tres días antes o dos o tres días posteriores a la llena. Después, allí se los va a localizar, debido a que uno escucha el ruido que ellas producen desde lejos. Al contrario, no las encuentra uno porque están silenciosas, están trabajando en ese tema. Aquí estamos y vamos a arrancar a ver esos nidos. Hagamos su traslado. Bien, bien, bien. Bueno. Sí, entonces vamos a ir a mirar el nido, vamos a mirar un nido que tiene Chucho por aquí identificado, para que Mirla, como está aquí acompañándonos, nos diga exactamente qué tipo de abeja es. ¿Dónde es? Aquí, aquí, aquí llegamos ya. Miren que tiene la piquera larguita y los ojos son verdes. Si me prestan un celular, le tomo la foto y ahí se identifica mejor. Miren que ahí se ven los ojos verdes, pero esa es señal de que son nanotrigonas y que son súper tranquilas. Me apasiona la retroalimentación con las comunidades. El hecho de intercambiar ideas con una persona, una comunidad o con un grupo de personas, implica regresar a mi casa con mucho más conocimiento del que tenía. Cuando interactúo con las comunidades, bien sea que ellos hayan sido los dueños de la iniciativa, o sea, una propuesta institucional, el enriquecimiento como técnica, como profesional, es mucho más de lo que ellos pueden aprender de mí. Vamos llegando ya donde están las abejas. El árbol está vivo. Obviamente no lo podemos tumbar. Entonces, ¿qué opción tenemos? ¿Se puede cortar el pedazo sin afectar el árbol? Sí, eso le saca. Creo que sí, eso sería una opción. Entonces, lo que yo he estado... Tenemos que tener la caja de Jaquil y Tica. Acá, exactamente. Si yo hablo con una comunidad educativa especializada y esto, pues ya me toca hablar de manera técnica. Pero Mirla particularmente se siente más en confianza cuando habla con la comunidad, porque ahí la gente se basa en sus experiencias. Bueno, en este recorrido del día de hoy hemos encontrado dos diferentes formas de anidación de las abejas, ¿no es cierto? Tenemos el muro y tenemos en este árbol. Da la casualidad que encontramos la misma especie en dos sitios diferentes. La caja que necesita ese género de abejas no es grande. Es como la del tamaño de las angelitas, pero le ponemos más alzas. Muchas gracias. Se construye el meliponario entre todos nosotros con el objetivo de que las abejas tengan un espacio donde las podamos vigilar, donde las podamos monitorear y podamos garantizar la conservación de ellas en el tiempo. Un meliponario es una infraestructura física o un área que se dispone para ubicar, bien sea unas cajas racionales de abejas, para abejas, un sitio donde ellas puedan pernoctar, donde puedan vivir. Hay meliponarios que se hacen de manera individual o si no se hace una infraestructura que es como un mesón protegido y ahí van varias cajas de abejas donde uno puede aprender a manipularlas. Hay que montar la otra alza porque ya se está llenando. Hay que ponerle otra alza. A la abejas no se les puede soltar, a la vez hay que estarlas vigilando permanentemente porque son muy frágiles. Aquí, como se dieron cuenta, fue un componente de capacitación primero, de socialización primero, luego de capacitaciones y ahora un tema de campo ya con las abejas en sí. Trato, trato de ser, de acercarme mucho, de escuchar mucho a todo el que está conmigo y en lo que pueda ayudar siempre estoy. Como estoy tan encarretada con el tema de las abejas, pues este, quiero convertirme como en un referente de las abejas nativas sin aguijón para el departamento del Chocón. El trabajo con las comunidades es lo más enriquecedor que uno pueda encontrarse en el camino. Estar aquí me ha enseñado a ver más allá de lo que tengo que ver. Hay cosas más importantes y se basan en la naturaleza y la familia. Indiscutiblemente. Hay cosas más importantes y se basan en la naturaleza y se basan en la naturaleza y se basan en la naturaleza y se basan en la naturaleza. Aprovechemos para sembrar en lo fértil de nuestra tierra. No la inundemos solo de guerra. Hay biodiversidad más allá de la humanidad y debería crecer más. Ya no, acabemos con ella. Polinicemos antes de nuestra caída. Sea aguijón de paz y que de seguir más motiva. De problemas volemos para buscar la salida. Y solo así vamos a obtener lo que es el néctar de la vida. Hey, historias de mentes. Hey, historias de mi gente. Hey, historias de mentes. Hey, historias de mi gente. Biodiversidad, abeja, melipona, panal, polen, colmena, colonia, trabajar, reinas, obreras, bosques y pecundar, aroma, sabor, cristalización, volar, naturaleza, árbol, rama, hoja, valorar, polinización, meliponarios y apreciar. Nidos, enjambres, piquerías, láminas, betúmen y membranas dentro de la cavidad. Hey, historias de mentes. Hey, historias de mi gente. Hey, historias de mentes. Hey, historias de mi gente. Hey.